Me parece que estamos cumpliendo con los objetivos que nos trazamos como gobierno cuando asumimos el 10 de diciembre. De una inflación anualizada en diciembre de 1.400%, la hemos bajado 25 veces al 60%, lo cual es un alivio para todos, pero particularmente para los de ingresos más bajos, particularmente para los jubilados y para los beneficiarios de planes. El poder de compra de los dos ha crecido 10% contra diciembre. Obviamente que todavía estamos abajo del poder de compra que tanto los jubilados y los beneficiarios de planes tenían a esta altura el año pasado, pero con respecto al peor momento ya estamos saliendo y el año que viene va a ser mejor todavía. La actividad económica encontró un piso a mediados de año, ya está empezando a crecer desde un subsuelo, así que seguimos abajo del año pasado. Se terminó con el déficit cuasifical en el Banco Central sin expropiación de los depósitos, que era el temor de mucha gente. Estamos poniendo a la Argentina en otro lugar en el mundo, sacándolo de la cloaca de Nicaragua, Venezuela y Cuba. Por supuesto que queda muchísimo por hacer, pero se están haciendo las cosas que ocurren en los países donde la gente vive bien y ese es el compromiso que tenemos con el Presidente. ¿Un error no forzado este decreto de las últimas horas? ¿Una fuerte restricción al acceso a la información pública? A ver, yo lo que primero diría, este decreto lo que hace es reglamentar artículos que no estaban reglamentados en la Ley de Derecho de Acceso a la Información Pública y cambia el contenido del primer decreto de reglamentación de la Ley de Derecho de Acceso a la Información Pública. Yo no lo veo como un intento de coartar la libertad de expresión ni tampoco el acceso a la libertad pública. Entiendo que es debatible, en todo caso algún día lo debatemos con precisión, pero yo no lo veo así. La última y agradecí noto el tiempo. ¿En cuanto al veto? El veto está bien hecho porque lamentablemente la política que ha estado detrás de esta ley, particularmente UP y los radicales, le están mintiendo a los jubilados y me parece una bajeza estar haciendo política con la gente que trabajó toda la vida y le queda menos tiempo en este mundo o en esta vida que lo que ha transcurrido, o sea, con los jubilados. Porque ellos saben perfectamente que no hay plata para esto porque son 10.000 millones de dólares y ellos no han dicho en ningún momento de dónde van a sacar la plata para pagar esto. Por lo tanto, si no lo han dicho es porque no la tienen. Y si no la tienen es con más emisión y más inflación y eso nosotros no lo vamos a hacer porque la inflación es el peor impuesto que hay para un jubilado.